¡Oh! Yo desearía ser otro pony, cambiar No puedo ver que debo cambiar para ser como yo quiero ser Toda mi vida me han dicho cómo he de ser Nadie me ha enseñado otra forma de ver Y ahora estoy tan perdida, no sé lo que hacer El suelo se hunde a mis pies y me siento caer No lo creerás, yo desearía ser otro pony, cambiar No puedo ver que debo cambiar para ser como yo quiero ser Para ser como yo quiero ser